Querido Dios, gracias por hacer un plan tan maravilloso. Gracias por tu iglesia, por las bendiciones que nos das para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, gracias. Ayúdanos a darle el mejor uso y mejor aún, Señor. Ayúdanos a ser útiles. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de muchas cosas nuevas y de muchas cosas viejas. Si en algún momento del seminario usted se pierde, por favor, levante la mano y ayúdeme a que retomemos el camino de nuevo. Si me voy en el tema, usted haga una seña para que vuelva. Porque está muy emocionante. Y nuestro enemigo va a ser el tiempo. Así que vamos a tratar de vencer ese obstáculo. ¿Alguien me va a ayudar con el tiempo? ¿Tenemos hasta qué hora? 10 y 15. 10 y 15. Cuando sean las 10, me avisen para resumir todo en una sola idea. ¿Ok? Ok. Vamos a... Disculpenme, a mí me gusta ser un poquito controvertido. ¿En qué aspecto? En que me gusta que busquemos las ideas en la mente para que sepamos qué estamos haciendo. A veces hacemos las cosas no correctas, no porque queramos hacer mal, sino porque no sabemos. Por ejemplo, entre ustedes hay una maestra de ministerio infantil, pero a la vez hay maestra de aventurero. Cuando digo hay, no quiere decir que sea right now, puede ser que en el pasado haya sido o que le guste. Si yo le pregunto, ¿qué diferencias hay entre los elabones de su gracia y el club de aventurero? ¿Usted qué me diría? Pensamos que iba a estar más fácil con el gordito, que iba a ser lo mismo de siempre, que iba a ser repetir. Entre el departamento infantil y aventurero. Y aventurero. ¿Qué diferencia hay entre el programa de eslabones de su gracia y el programa de aventurero? Es lo mismo, pero es algo... O sea, algo es igual, pero con diferente... Diferente contenido. Uniforme, diferente uniforme. No, es igual porque en el libro de los niños, ahí se explica... Buenos días, niños, ¿cómo estás? Ahora, abren las manos. Tú abren las manos. En la moneda de su gracia está así, ¿verdad? Vertical Jesús con la cruz y todas esas cosas, ¿no? Y lo repetimos cada cuatro lecciones, cada... Yo estaba viendo otro día, ¿verdad? Yo es mi primera vez que voy a ser maestra de aventurero. Estaba viendo que algunos requisitos que le piden a los niños, a los niños se los enseñan en escuelas dramáticas. Ella es una maestra nata en el Ministerio Infantil. Ella lo encontró en aventurero. Lo mismo, es una pasión. Pero ahora tenemos dos visiones. La joven de allá atrás dice que no es lo mismo. Y la hermana dice que es lo mismo. No, 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 no me vaya a rajar ahora. Usted no es de México, ¿qué hubo manita? No, 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 no se me raquen. Con diferente contenido. Con diferente contenido, pero es la misma, la misma iglesia y el mismo dios. Ok, los que están de acuerdo con ella van por un lado y los que van de acuerdo con ella. Así que ya yo logré lo importante, dividí el salón. Y quiero... ¿Usted está con ella? Ok, ok. Pero ella está con ella, no la va a dejar sola tampoco. Si aquí él tuviese, el tesorero de la conferencia diría son diferentes. Y yo diría, ¿por qué? Porque aventurero cobra. Eso, eso sí. Está diciendo que más aburrida la clase de escuela sabática. Es que uno es al aire libre y otro es encerrado. Estamos llegando al punto donde yo quería que llegáramos comenzando. Y es entendiendo qué estamos haciendo. Seguro estamos en clase. Yo soy maestra de cuna y yo la diferencia que veo a los niños de cuna, no se les puede dar una clase como se le da a un niño más grande. A un niño de cuna se le está hablando con... Háblame de los corderitos, la clase más pequeña. Es la primera vez que yo... Y cuna. Hay mucha diferencia. Cuna es mucha diferencia porque con los niños más grandes... O castorcito e infantes. Y primario y abejita. O rayo de sol y... Todo el club. Todo el club. De seis a nueve años. De seis a nueve años. Y entonces... Ya me interrumpió, me cortó la inspiración. No, mire... Es diferente, es muy diferente. Además, en la mañana, ¿sabes tú? Enseñamos las historias de la Biblia. Y acá se habla otro tema, que es bien importante. Yo le voy a contar algo. Ay, gracias, hermana Hilaria. Qué buena es usted. Voy a contarles algo, mire. Pero esto lo voy a decir fuera de la cámara, aquí así escondido. Que no me vean. Porque los conquistadores me van a matar. Pero yo estoy a punto de cambiarme de los conquistadores y los guías mayores para aventureros. Definitivamente. Y estoy enamorado. Ayer hablaba con uno de los directivos de nuestra conferencia aventurero. Le decía, yo no sé quién. Yo no sé quién. Conozco tus manuales muy bien, porque he trabajado con ellos mucho. En el pasado Dios me dio privilegio. Estuvimos trabajando al lado de la edición sudamericana. Vimos cómo trabajaban ellos. En la interamericana tratamos de aportar algunas ideas. Pero al final del camino descubrimos que no sabíamos nada y que siempre falta algo. Pero en el manual de ahora no voy a decir que está todo. Porque el todo siempre será nuestra experiencia con Dios. Pero he encontrado algo que me fascina. Estoy enamorado. Y no me quiero ir en el pensamiento de lo que estoy enamorado, aparte de Marcia. Y es que el programa de aventurero trae un trasfondo filosófico. Si vamos a el abono de su gracia, vamos a encontrar que trata de salvar al niño. Es el fin de la iglesia en su distinto ministerio. Por cierto, aventurero tenemos que verlo como un ministerio. Y vamos a hablar de eso, el ministerio de aventurero. Pero el punto, lo que me tiene a mí emocionado con aventurero, voy a resumirlo en pocas palabras. Ahora, si usted es rápido para marcar su mente y hacer diagramas, estoy enamorado de abejita. Abejita va a aprender el valor de la familia. ¿Sabes que la abejita construye una casita? En la abejita, el niño va a aprender el valor de pertenecer a, pertenezco a. Esta es mi manada. Mi papá es elefante, mi mamá es elefanta, mis hermanos es elefante. Todo el mundo quiere que yo sea jirafa. No puedo. Agradecerle a Dios por como soy. La maestra de abejita está en todas las clases enseñando al niño y le dice, vamos a pintar con las manos que Dios te dio. Enfatizando un valor. Y esto me está fascinando. La abejita construye en su, ah, pero si el niño no tiene mamá porque se divorció o es huérfano, lo está creando la abuelita, va a aprender a amar la abuelita. Va a aprender a amar el vecino que lo está cuidando, lo que Dios le dio. Rayito de sol, rayito alumbra, proyecta, comienza la evangelización. Y así cada clase. Yo sé que por lo menos la clase de amigo, de compañero, explorador, orientador, viajero, guía, uno relata la experiencia de Jesús, la historia de los discípulos y va viendo todo el proceso. Pero no tiene un objetivo tan específico. Menos mal que esta es la clase de básico uno, porque yo tengo que hablarle de todo el programa un poquito. Estoy enamorado de esto. Van a ver por allí una RFA, no es una rifa, los mexicanos, los hondureños que les gusta jugar su quintito escondido por allí. No, 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 no. Estamos hablando de la red familiar, ¿verdad? Vamos a ver lo importante que es esta red familiar. Vamos a descubrir cómo se resaltan los valores, cómo se graban esos valores. Vamos a aprender. Vamos a aprender que es completamente distinto el club aventurero a la clase de escuela sabática. Son los mismos niños, el mismo Jesús y tal vez sea la misma maestra, pero hay objetivos diferentes. Diferentes. Aquí vamos a aprender a conocer al niño individualmente. En mi próxima clase, si se queda en este mismo salón, vamos a hablar de la conducta del niño. Cómo es a cada edad, qué desafíos tiene. Y vamos a descubrir que no nos interesa la generalidad de la clase, sino el niño en forma individual. Maestra, y yo esto no lo vi en el abono de su gracia. ¿Sí me entienden? El programa es extraordinario para enseñarlo a colorear la historia de Jesús, enseñarle todo, es precioso. Pero no tiene una relación directa entre el maestro y el niño. En su experiencia de aprendizaje, en su crecimiento. Eso sí lo abarca aventurero. ¿Lo logré confundir un poquito más? Volvamos a la clase. Vamos a ver. En esta clase debo hablar un poquito del voto, la ley. Ustedes conocen el voto del aventurero. Porque Jesús me ama, siempre haré, ¿qué cosa? Lo mejor. Siempre haré lo mejor, por un motivo. ¿Cuál es el motivo? Así que lo primer objetivo, la misión del club aventurero, ¿cuál es? Enseñarle que Jesús lo ama. Si el niño descubre que Jesús lo ama, hará lo mejor. Pero lo primero es, ¿qué cosa? Que él descubra que Jesús lo ama. Eso le va a dar sentido de pertenencia, le va a dar sentido de compromiso. Qué hermoso privilegio trabajar con la próxima generación. Vamos a hablar un poquito de la ley. Yo estuve viendo la ley de aventurero. Mi botón es de la escuela, ¿vieron? Concerro mi botón de la escuela. En aquella época, no voy a decir el año porque me van a descubrir la edad. En el colegio Aventista nos enseñaban la clase de aventurero. No era aventurero, era cachorrito. Así lo llamaban por allá. O sea, los cachorritos. Los cachorritos. Y nos ponían un pañuelo de color naranja. Por allá anda uno que anduvo conmigo con eso también. Por allá otro gordito que anda por ahí. Algo interesante. Tengo muchos recuerdos, pero no me recuerdo la ley del aventurero. Y fui a preguntar, ¿por qué no me recuerdo la ley del aventurero? Alguien me dijo, no la habían inventado todavía. Trabajaron con la ley del conquistador. Pero después, estudiando este programa nuevo, descubrí por qué no. Es que al aventurero no le enseñamos de memoria la ley. Al aventurero le enseñamos de acuerdo a la clase. Cada clase tendrá un proceso. Aunque todos están juntos hablando, cada clase tiene un proceso distinto. Y en una clase ellos van a repetir la ley. Ellos van a comenzar repitiendo. Todos repiten el voto. Pero una clase lo va a explicar. ¿Te acuerdas su edad, eh? Su desarrollo. Otra clase va a explicar la ley. Y no alcanza la edad para memorizarlo. Porque cuando va a memorizarlo ya, ya pasó a qué? Al conquistador. Interesante. Interesante. La que sí se lo tiene que aprender es la maestra. Es así. El maestro. Usted tiene que aprendérselo. Porque él sí está grande. Ok. Seré obediente. Seré puro. Seré leal. Seré bondadoso. Seré respetuoso. Seré atento. Seré útil. Seré alegre. Seré considerado. Y seré reverente. ¿Por qué digo seré y no digo ser? Es que Jesús me ayuda a ser. A ser. No seré yo. Interesante. Todo tiene una explicación dentro del por qué. Eso está muy bonito. Por favor, no lo haga simplemente. Mire, oje, métase un poco en el manual. Lo va a disfrutar un mundo. Mire. Por ejemplo, el loco. ¿Sabe que siempre hay gente que salga por ahí hablando del loco? La iglesia. El Vaticano. Está ligado ya. Posta sea. No se preocupe. Siempre va a haber alguien que lo haga. ¿Cómo lo hagamos? Si lo hacemos blanco, porque le hicieron blanco. Y si lo hicieron negro, pues le hicieron negro. Usted tenga la confianza que Dios está dirigiendo esta iglesia. Y la va a dirigir hasta el fin. Mire, el loco. Voy a explicarlo un poquito. El loco tiene un objeto más grande de todos. ¿Cuál es el más grande? Jesús. Una silueta. Es una silueta de Jesús. No estamos adorando imagen. Cuidado. No vaya a dejar ningún pensamiento. Satanás, cuando algo funciona, la iglesia lo ataca. Cuando no funciona, pues lo deja quietito. Es inventar una cosa rara. Pues sí. No se preocupe. Nosotros estamos enseñando a orar al Dios verdadero y nos humillamos solo ante él. Aleluya. Este es Jesús grande. Esta silueta. Este no es Jesús. Es un símbolo. Simplemente una idea. Así como el santuario. Tenía angelitos. El Señor siempre le ha gustado los dibujitos. Para que entendamos. El loco tiene primero Jesús grande. Porque está centrado en quién. En Jesús. Es cristocéntrico nuestro club. Y aprovecho de hacer una publicidad. Por año, tradicionalmente. Donde a mí me formaron. Y la mayoría de ustedes también se formó. En la iglesia. En los clubes. Nos enseñaron. A ser guerreros. Y pongamos al niño que suba la escalera. Y baje con un saco de arena en la espalda. ¿El niño puede? Sí puede. Pero no debe. No es el momento. Hay otro momento más importante. Estas dos horas que tenemos del club. Esta hora y media. Tenemos que aprovecharla al máximo. Por favor, que todo lo que haga. Centre en Jesús. Centre en Jesús. Segundo objetivo del club. ¿Cuál es el segundo más grande que usted ve allí? La Biblia. La Biblia. Todo está sobre qué. Sobre la Biblia. Hay una tentación a veces. En los maestros. En los clubes siempre llegan las maestras. Para practicar lo que aprendieron en el posgrado de pedagogía. Y tenemos la tentación de que Freud dice. Cuidadito. Yo sí sé. Gloria a Dios por las maestras que saben bastante. Qué buena. En estos días estuve con una hermana compartiendo. Y la hermana me dijo. Voy a hacer mi tercer doctorado. Y hermano. Usted se va a morir como el pavo de Tanguyving. Y me dijo. ¿Cómo, pastor? Bien preparada. Todo está muy bonito. Y qué bueno por los dones que Dios tiene para traer. Pero saben. Yo he aprendido algo. Esta es mi pequeña experiencia. Mire, yo conozco hermana que pasa todo el día limpiando casa. Pero cuando llega aventurero. A mí corre. Perdónenme lo grotesco que voy a decir. Corre la baba. Viendo esa lujo de maestra. Que no ha pasado por una universidad ni ha hecho doctorado en psicología infantil. Pero puesta en las manos de Dios. Mire, Jesús, el ser más sabio. Y dice, decía toda la gente que lo aprendió todo en las piernas de María. Vino un disco en blanco. Subyugó. La unisapiencia. A la naturaleza humana. Esto no es una clase de criptología. Cuidado. Pero quiero decirle que María le enseñó tanto a Jesús. Esa es una prueba de que la maestra. Con humildad. Basado en la palabra del Señor. Tiene un mundo de cosas que. Cuando yo te diga. Pucha ese botón grande rojo. Tiene un mundo de cosas que enseñarnos. Y compartir. Así que, por favor, lo segundo es eso. Ah, permíteme acá un segundo. Quiero mostrar lo tercero del logo. ¿Qué es lo más grande que ven después? A ustedes ya leyeron. Porque yo lo miré de pro familia. Pero yo no veo eso. Ahí faltó. Por lo menos si va a ser el papá, tiene que hacerlo más gordito. Y cuando lo pinta, lo pinta más gordito. La familia. Para mí esto es nuevo. Nuevo. La cabeza me está dando vuelta con eso. Estoy emocionado con esto. Desde el 2013, la división sudamericana inventó esta visión del club. En el 14, la interamericana. Y luego la norteamericana, que es pionera. Ya vamos a ver la historia un poquito ahorita. Ya va. No se asusten. Esto nació aquí en Norteamérica. Pero yo digo que Norteamérica ha sido una tierra de bendición. Dios echó la semilla, la lanzó al mundo. Y ahora está volviendo del mundo para Norteamérica. Los predicadores que salieron, estamos volviendo. Es lo que Dios está haciendo. Y la iglesia que salió, está volviendo. La familia. Me gusta esto. Y esto va a invadir a los conquistadores. Va a invadir a los guías mayores. Porque Aventurero ha abierto un programa especial para incorporar la familia al club. Pero con eso he peleado mucho con la sudamericana. Porque en la sudamericana, no nos voy a criticar, hoy es sábado. No, es que se juntan a hacer fritangas, a hacer cosas. Y quedan los niños como agregados. Y es un club de padres, ¿no? Y yo les digo, pero tenemos que buscar equilibrio, ¿no? Es el club de los niños, no es el club de los papás. Para que los papás ayuden a los niños. Para que los niños ayuden a los niños. Pero algo interesante de este programa. Está bien centrado en ese punto. Y eso me gusta mucho. Pero volvamos al punto. El logo. Tenemos a Jesús, que es el centro, basado en la Biblia. Y el objetivo del club, ya no es el niño. Jesús y mi familia. Sino mi familia. Tengamos cuidado con eso. Porque la generación pasada nos educamos pensando que el objetivo era, ¿quién? El niño. Maestra del Ministerio Infantil. ¿Tiene el mismo objetivo del Ministerio Infantil? ¿La familia o el niño? ¿Y ven la diferencia ahora? Algo bien interesante. Y yo pienso que esto va a revolucionar la iglesia. Y poco a poco va llegando cada departamento a un objetivo similar. Vamos a la próxima. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la historia del club. El club, en 1972. Algunos de ustedes nacieron por ese año, por allí. Yo los veo. En Norteamérica comenzó la idea, hacer un club para los más pequeños. Y se creó un programa, específicamente en Washington, bajo la dirección de Carol Reed. En 1975, otra asociación, la del Noroeste, realizó un programa enfocado en este grupo especial. Y cinco años más tarde, varias asociaciones ya estaban trabajando sobre este programa. En 1988, la División Norteamericana invitó a las asociaciones interesadas. ¿A quién la invitó? A las maestras de las clases infantiles de la escuela sabática, a los maestros de la escuela. Invitó a la gente que sabe. Invitó a la gente que sabe. Yo siempre he dicho, la iglesia tiene recursos. Lo que tenemos que aprender es optimizar los recursos. Voy a hablar un poco más lento. ¿Quién tiene usted por optimizar recursos? Sacar mucho. Por ejemplo, la escuela bíblica de verano. ¿Cuánto invierte la iglesia en la escuela bíblica de verano? Mucho dinero, mucho esfuerzo. Porque la que no gasta dinero es una maestra que se la pasan pidiendo por todas las demás iglesias. Y si no, se la pasan de tiendita de segunda, tiendita de segunda, buscando trapos para hacer una escuelita. Pero hay maestras que le ponen corazón a esto. Y es un programa hermoso. La Cantata de Diciembre. Los distintos programas que presentamos en la iglesia. Décimo tercer sábado. Dígame cuando disfrazan a todos los niños en el Arca de Noé. Iban cantando tan bonito. Una vez llevé a alguien de visita a la iglesia. Y vio ese programa y me dijo, pastor, yo quiero bautizarme en esta iglesia. Eso sí me gusta. Lástima que no tenían una piscina llena ahí porque lo hicimos bautizados. Y yo iba a decir, se la ganaron el programa infantil ese tercer sábado. También gana almas. Qué bonito. Pero nosotros dejamos un recurso. Es como, voy a ilustrarlo de esta forma. Es como si usted abre la llave del agua y la deja abierta. Ok. Y la deja abierta. Y se va. ¿Usted hace eso? ¿Por qué no? El agua cuesta, ¿verdad? Pero es un recurso. Lo mismo ocurre en la iglesia. Cuando usted hace la escuela bíblica y vacaciones, y no tiene una mesita con las planillas para inscribir los aventureros. Y no tiene un aventurerito uniformado, o usted uniformado. O no tiene un televisor proyectando un video de las actividades de los aventureros. Y los padres que vienen a traer los niños, visita. Ay, qué lástima, se va a acabar la escuelita tan bonita. Pero todo el año tenemos otra escuelita, que es el Club de Aventureros. ¿Seguro? Sí. ¿Y lo puedo traer? Voy a traerlo. Optimizar recursos significa comprender que cualquier oportunidad es buena para presentar mi ministerio. Por ejemplo, en los 10 minutos misioneros, yo ahora no tengo tiempo. Tengo un video donde sale un niño que lo invitaron a su escuela y él vino al club. Los padres tenían que venir al club de padres, a la red de familiares. Lo traían a la investidura, a la organización. Y se fueron quedando, se fueron quedando. El niño pasó cuatro años, seis años. Y el niño se bautizó. Y ahora los padres también se han bautizado. El papá dice, me preguntan que qué quiero hacer en la iglesia, qué voy a hacer. Yo llegué con el Club de Aventureros. Optimizar recursos significa que en los 10 misioneros yo pueda pasar ese testimonio. Que pueda contarle el objetivo real que tiene el club. Muy bien. En el 89 se oficializó la clase de aventureros con abejitas laboriosas, rayitos de sol, constructores y manos ayudadoras. Y el plan piloto en los Estados Unidos de Norteamérica se convirtió formalmente en el 90, 91. Y esa es una historia breve. Ahora, vamos a concentrarnos. Acá voy a devolverme un poco. Vamos a ir al básico uno. Vamos a la primera sección. Elementos básicos del club. En esta sección contiene un resumen del club de aventureros. Tomaremos un vistazo de qué trata, qué hacemos, cómo dividimos. Número uno, la misión del club. ¿Cuál es la misión del club? ¿Qué dijimos que era la misión? Servir a la comunidad. Educar al niño. Pero finalmente, ¿cuál es el objetivo? Llevarlos a Jesús. No perdamos de vista. Toda nuestra actividad nos debe llevar a eso. La red familiar es una parte importante del ministerio del club de aventureros. Es brindarle a los padres y tutores de la iglesia y también de la comunidad una red de apoyo. La red familiar es una manera intencional en la que el club de aventureros y la familia de la iglesia brindan su apoyo a padres y tutores, capacitándole con un tema relacionado con la crianza. Padres y tutores enfocándonos siempre en la diversidad de niños que necesitan nuestra atención. Vamos a hablar un poquito del plan de estudio. Vamos a hablar un poquito del plan de estudio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? mucho del manual, hay dos cosas que quiero enfatizar. El niño debe aprender el valor. Aunque sea muy sencilla la especialidad, amiguito de Jesús, aprendiendo la naturaleza, aunque sea un contacto, nosotros como instructores debemos de familiarizarnos con cada detalle, nos debe emocionar. Debemos transpirarlo. Mire, si usted toma el manual del director, lo tengo acá en mi mano, y usted toma, me llevaron mis libros, el manual de corderito o de rayito de sol cualquiera, va a notar que son completamente distintos. En la próxima clase vamos a hablar de la psicología, vamos a hablar de la conducta, de los cambios. El manual del director no habla del cambio que tiene el niño. ¿Por qué el de rayito sí lo abra? A ver si están conmigo, yo ya no lo logré dormir. Pastor, usted es una píldora. ¿Por qué? Por lo gordito redondo, no, porque nos duerme a todos. Porque los niños van creciendo. Van creciendo, no. ¿Por qué mi manual como director es distinto al de ella, que es la maestra de rayo de sol? Porque ella tiene que estar al pendiente de todas las clases, o sea, la mente de una. Está cerca. Lo dijo, pero al revés. Ella es la que está uno a uno con el niño. Ese es el punto. Ella es la que está one on one, o sea, face to face con el niño. El director no. El director no hace nada. No, mentira, sí hace. El director organiza todo, se prepara porque si alguien falla, él lo va a cubrir. Tiene que estar preparado. Pero el director no conoce al niño. ¿Cómo lo conoce? ¿Quién? Ahora, hay directores estrella. Hay directores que se reúnen con su team cuando termina el club. Y le dan una hoja como la que yo le voy a dar ahorita para que ustedes evalúen. en la clase, a veces me vuelven a invitar o no inviten más al gordito. Y esos directores conocen los puntos más importantes que atender en una clase. Y visitan. Si yo tuviera tiempo, les contaba una historia, pero no tengo tiempo. O me da permiso. Pero alguien recuerde para volver a la clase. Yo conocí un director que fue a una casa a visitar a un niño. A la mamá. Los padres se habían divorciado. El papá ya ha sido pastor. Una historia triste. Y el director fue. Y le preguntó, ¿qué es lo que más le gusta comer al niño? Y anotó. Pastel de papá. ¿Y qué es lo que no le gusta? La avena. Y mientras más espesa, menos le gusta. ¿En qué quiere que le ayude con la educación de su hijo? ¿Te imaginas, mamá? Que el director te pregunte, ¿en qué quiere que le ayude con la educación de su hijo? Madre divorciada. Sola. Imagínate esa mamá en la junta cuando el director pide algo. Sabe, mi hijo tiene un problema de carácter cuando se pone bravo. Se pone muy ostinado. Se enoja. Ah, no hay problema. Déjelo ir al campamento. Yo le voy a ayudar. Voy a orar. Fueron al campamento y le dicen al niño que lave la soya y el niño no quiere lavar la soya. Le traen la comida y le dicen que la comida es avena, bien espesa. Y el niño dice, peor todavía. La echa en un bat, ahí amarra su bat. Dice que va a lavar la soya, la mete en una olla. Cuando llega al río, tira la avena al río lava la soya y vuelve. Cuando vuelve, el lonche está listo. Pastel de papa. Con bastante queso amarillo. Queso blanco. Bechamel. Olía a nuez. Su comida preferida. Y el director le dice, pasen al niño primero porque él lavó la soya. Así el niño emocionado. Pone la bandeja y de atrás viene volando una bolsa y cae ¡Bum! La avena. El niño se va llorando. El director va atrás de él. Lo abraza. Hijo. No te gusta la avena, te gusta el pastel de papa. En la vida hay cosas que no te van a gustar. Hay cosas que te van a gustar mucho. Pero ambas debes enfrentarlas. No ganas nada con ponerte así. Ven, sentemos. Lloraron juntos, se abrazaron. El director comió avena con él. Pero lo puso que comiera también de la avena. Ahora, ¿qué director tan, 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 tan pasado escondió a un consejero que se echara al río para recuperar la bolsa con la avena? Estuvo pendiente de toda la jugada donde va el niño. Un niño, uno, uno, uno del club. Un trabajo conjunto. Y aunque el manual es distinto, todo tiene un propósito. Si el maestro hace su trabajo, si aprende de ese manual, lo vamos a ver en la próxima clase, donde aunque hay unas generalidades de la psicología, lo importante es el niño individual. Si trabajamos en conjunto, vamos a lograr hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Definitivamente. Entonces, la especialidad no tiene un fin en sí misma. Son importantes, mas no son, ¿qué cosa? El fin del club. No son los más importantes, pero son importantes. Cuidado con hacer un club aburrido, ¿eh? Un club sin especialidades es un club aburrido. Un club que los niños no van juntos a hacer algo es un club aburrido. Un club donde los niños no se meten al agua y meten la cara para vencer el temor al agua es un club aburrido. Tenemos que conocer a los niños. Hay niños enfermos, hay niños con trauma, inseguros. Si ven todas estas cosas importantes, la maestra de escuelas hace que se muere de la envidia porque ella no puede ir a la piscina con los niños en la piscina. No, no puede. Privilegio de nosotros los aventureros. ¿Sí ven la diferencia? Por supuesto, hay que trabajar los dos. Esto va a llegar a un punto donde se va a trabajar conjunto. Donde la maestra aventurero va a conocer lo que está haciendo la maestra de la iglesia y se van a enfatizar los valores. Claro que sí. En esa dirección vamos. El logo, ya hablamos de él. El voto, ya lo conocimos un poquito. Ya hablamos un poquito de ser. Muy bien, vamos a parar en este punto. A ver, preguntas, ¿qué hora es? Al que dije que estaba pendiente de la hora, no me avisó. Sí, señor. Preguntas. A ver, compartamos. Sección 1, básico 1. Inquietudes, opiniones, sugerencias. Yo vi que tenían un conejito en vez de un corderito en el principio. Es que no aguantamos la tentación de Sudamérica. Papá, ¿estás haciendo una caja? Papá. Papá. Es que en Sudamérica no tenemos Lerland, sino que tenemos conejitos. Papá. Papá. Pero en realidad es la misma clase. ¿Papá? Sí, sí. No aguantamos la tentación y de vez en cuando tomamos su material. Papá, ¿estás buscando la caja que mi mamá nos necesita? No, solo tengo este libro. Ya todos se lo han llevado. Dile, so sorry. Ok. Este, ¿sabes? Yo disfruto mucho de esta clase en este momento de mi vida especial porque estoy criando. Fui un pastor soltero, fui un pastor casado, sin hijo. Dirigimos jóvenes, lo disfrutamos en distintos ambientes y gastamos 19 años de ministerios en estas vueltas, pero digo, Dios tuvo paciencia porque en verdad no sabía nada. ¿Cómo aprende uno con ellos viendo su experiencia? ¿Cómo hay cosas que descubres que no era como tú pensabas que era? Por ejemplo, para no ser ambiguo en el pensamiento, yo decía, el niño que se porta mal en la iglesia ¿por qué no nacen culto en su casa? Y yo miraba a los padres así, yo los miraba con reojo. Cuando se portaban mal los niños, esos papás no tienen culto familiar. Ahora, el mío, yo le hago culto todos los días del mundo, la mañana, en la noche, y él contento en el culto en la casa se porta bien, pero cuando llega a la iglesia se suelta un chivo. Pero estamos aprendiendo con ellos, estamos creciendo, disfrutándolo. Disfrutemos, disfrutemos nuestro interior, disfrutemos nuestro momento. Nos colocamos de pie, por favor, un momento, ¿iba a decir alguien allá algo? No, iba a decir de que yo también tengo uno que le hago el culto personal porque tengo una niña que se va a la escuela y yo le hago a él y en iglesia es un desastre. Sí. Y yo me siento en la iglesia y me siento ve a soltarte atrás. No, no, cuando lo logro dominar, cuando ya lo tengo dominado, llega otro niño por debajo de la banca. No, no, no. Qué bendición, qué bendición. El Señor nos ama. Nos ama como sus corderitos, como sus... pero ¿sabes qué? Que en el futuro son niños así, son niños de un futuro pastore, son gente grande. El Señor lo usa. Sí. Mi director se llama Edixon Contreras, aún vive. Aún vive. Y el niño de las papas era yo. Ah, ya ves. La gente dice, wow, ese niño era Candela, pero mira, ahora es un pastor. Sí. No, es una bendición. ¿Ya le gusta la vida? Yo no estoy convencido de esto. No estoy convencido. Estoy reconvencido. Funciona. El esfuerzo lo vivió. Yo tengo un montón de experiencias de... Yo entré al club a los nueve años cuando hicimos el evangelio con mi familia. A los de los diez estoy metido en los clubes y no paro hasta ahora. Pero yo soy una de las personas así como usted que alguien me dijo, yo era muy travieso, inquieto, pero una vez un consejero me agarró y me dijo, tú tienes dentro tuyo un líder. Explótalo. Amén. Amén. Yo digo, es una escuela de líderes. Nuestros clubes son una escuela de líderes. En estos días vi una niña que cantaba, y ahora está cantando en el mundo y está tomando fama y yo sonreía con Dios y decía, Dios, ella va a volver. Tú tienes aquí un semillero, tú. Ustedes son los maestros de esos semilleros. Disfrútenlo, disfrútenlo. Disfruten, enamórense de esta clase. Lean el programa, oren al Señor y será una gran bendición para su vida y para la vida de los niños. Señor, gracias por tomarnos en cuenta, por involucrarnos en tu obra. En realidad, nosotros somos los que estamos aprendiendo. Señor, gracias por la oportunidad de compartir algo con estos niños. Danos tu poder, Señor, para que sea eso lo que le demos. Bendiga cada iglesia. Tú conoces cada situación, Señor, pero te pedimos una vez más que estos programas cumplan su cometido y que muy pronto Jesús nos invista en el Club del Reino de los Cielos. En el nombre de Jesús. Amén.